y 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 en tan y hier y 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 ahora mismo con esto lo que ya automático se abierto y automático y open y ya 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 Sí, nada que tenemos en la ficada. Este... este y ya... este es solo en este sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.